María, has seguido el reportaje, ¿verdad? Hombre, claro. Has seguido el reportaje atentamente. Yo también, si no... Por fin tienes a Carmen Lomanaki. Sí, porque realmente es que tú lo has explicado bien, porque no sé... A ver, tampoco importa lo que me puedas... o haya podido percibir del reportaje yo personalmente, pero no sé si me alucina cómo hablas, si lo que dices lo dices en serio, si realmente tienes un contacto con la sociedad real, si estás como en otro mundo y no vives el día a día, es que no sé cómo explicarte. Yo te veo y me quedo realmente anodadada, porque es que hay muy poca gente que se exprese y hable como tú. Pues chica, yo la verdad me parece que hablo y me expreso de lo más normal. ¿Sabes? Yo a veces también me quedo anodadada cuando te veo a ti. Es que te tomas tan en serio todos estos temas del corazón. Absolutamente, porque... Yo creo que lo que he dicho... Sí, sí. Es lo que he vivido. Ah, bueno, date cuenta que es mi trabajo y espero tomarme en serio sobre mi trabajo. Esto ha sido como un videoclip. Hemos grabado muchísimas horas. Y por lo que he visto, se han quedado un poco con el chascarrillo, lo divertido, las gracietas que yo he podido hacer y que muchas veces ni sabía que me estaban grabando. Yo soy una persona que tengo mucho sentido del humor y lo que digo, lo digo, vamos, con todo el consentimiento. O sea, lo que he dicho de la campaña de limpieza en India, porque India no es un país tan pobre. India en este momento... País de contrastes, ¿no? Pero es uno de los motores de la economía mundial. O sea, tienes al Tata este que está comprando desde la Jaguar, está metido de socio con Inditex. O sea, es un país que tiene los mejores informáticos del mundo, pero hace ya muchos años en América fichaban a los informáticos indios. Indius, hindus, no indios. También se los puede llamar indios, pero bueno, hindus. Entonces, eso, unido al contraste enorme, entre otras cosas, por el tema de las castas y todo lo que ya sabemos. Pero India es un país que se te mete, que lo quieres, que es de una espiritualidad y la gente tiene una cortesía y una amabilidad que aquí se ha perdido. Carmen, vamos a cerrar ya la puerta del tema India. Entonces, ¿no es lo que te parece tan estúpido que yo he dicho? No, no he dicho la palabra estúpido. O asombroso, como si yo viviera en la estratosfera. Parece que vamos con temas de...